Es bueno, pero hay que mejorarlo, más que todo en la parte rural. Siempre ha estado en déficit, pero se podría haber mejorado de alguna forma. El sistema de salud colombiano es uno de los mejores sistemas de salud que hay en el mundo. La crisis actual es muy preocupante. Mira, me parece que es un sistema bueno. Que nosotros acá en Colombia tenemos coberturas que en muchas partes del mundo, ni siquiera en países desarrollados, se tienen. Lamentablemente, muchas de las EPS han sido permeadas por las malas administraciones y la corrupción. Es muy complejo porque todo es supremamente difícil. El acceso a la salud es muy complicado en todos los sentidos. Ha mejorado mucho con este tan mal gobierno que tenemos. En Noticias Telemedellín, hablemos de...